Vamos a continuar con la primera entrevista de esta tarde y hasta aquí en el estudio. David Torres Mendoza, a quien le damos la bienvenida. Él es director de Control de Obras de la Contraloría General del Estado. Buenas tardes, David. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Merlo. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven. Nos gustaría que esta tarde nos compartieras información sobre este Premio Nacional de Contraloría Social. Sí. A nivel nacional, cada año, la función pública, junto con la Comisión Permanente de Contraloría de Estado y Federación, llevan a cabo estos dos concursos. Es un premio y un concurso nacional. Esto se hace, como te comentaba, cada año y la idea es promover el combate a la corrupción. Por medio de estos mecanismos, buscamos que la gente se interese en combatir la corrupción junto con la Contraloría General. Hay dos concursos. Ahorita comentábamos el Premio Nacional de Contraloría Social, pero también está el concurso nacional de transparencia en corrupción. En este premio se dividen dos categorías. Las categorías son una, comités de contraloría, son acciones de los comités y puede ser la acción de un comité de vigilancia, desde que se forma, se conforma un comité y vigila una obra pública o una acción de gobierno. Acciones como cualquier beneficio que venga con recurso municipal, estatal o federal. Y en el tema de la segunda categoría, tienen que ver con acciones de vigilancia ciudadana para la vigilancia de la gestión pública. En este sentido, la idea es que cualquier ciudadano que haya presentado algún proyecto de mejora para la comunidad pueda participar. También una organización civil o gente organizada que simplemente hace una propuesta de mejora para el gobierno y presenta ya sea gestiones o iniciativas o propuestas para la mejora de la rendición de cuentos del gobierno, en este caso del Estado de Baja California Sur. Estaba viendo aquí en esta tarjeta informativa que me proporcionaste que Baja California Sur ha resultado ganador en los años pasados. Por ejemplo, en el 2021, resultó ganador del segundo lugar en la etapa nacional, en la primera categoría, acciones de los comités de Contraloría Social. Y en el 2022, resultó ganador del primer lugar en etapa nacional, segunda categoría, acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública. Así es. Desde que entró la administración del profesor Víctor Manuel Castro Cossío, y que está la Contralora de Rosa Cristina Buendía Soto, ha permitido la apertura a más gente que pueda organizarse y que pueda presentar proyectos de mejora. A raíz de eso, la Contralora nos ha indicado que promovamos más la participación ciudadana. Estas compañeras y compañeros que ganaron hicieron un proyecto. El primero fue de electrificación en una colonia que se llama Vista Hermosa. Ellos apoyaron a más de 300 familias con una gestión constante en el Ayuntamiento de La Paz. Hicieron oficios. Es un archivo prácticamente en donde ellos plasman sus gestiones y las presentan como proyecto a la Contraloría General. Por eso fueron reconocidas a nivel nacional. En el segundo caso, ese fue en 2021, el segundo caso fue en 2022, esta es una asociación civil que presenta también igualmente una propuesta de mejora donde invita a foros de participación ciudadana en el tema del agua. Su proyecto se llama Por Abajito, Por Abajo del Agua, Nada. Ajá, Por Abajito del Agua, Nada. Exactamente. Con ese proyecto, ellos se organizan, generan entrevistas, debates, foros con la ciudadanía, con el gobierno, organizan y presentan este proyecto a la Contraloría General. Realmente ellos son los que ganan. Nosotros solo hacemos la labor de difundir la información, de que se inscriban y de que participen. Este proyecto quedó en primer lugar a nivel nacional. Es un gran proyecto que se hizo. Y ahorita, en este año, por ahí compartí un video a mis compañeros a ver si lo podemos pasar. Se ganó el año pasado, recientemente, el concurso nacional de transparencia en corte. Ya estamos hablando del otro concurso, donde se hizo un video de 90 segundos, que también tiene un impacto social y que gana a nivel nacional el tercer lugar. ¿Hasta cuándo podemos participar en estas convocatorias? Bueno, la primera que es... Estamos viendo en pantalla el video que nos comentaste, por cierto. Sí, en este caso... Este es el de transparencia en corte. Sí, hay que seguir adelante. En el de transparencia en corte, tiene unas fechas de participación hasta el 6 de septiembre, y la publicación sería el 23 de septiembre. Ok. En este concurso nacional de transparencia en corto, ¿también podemos participar todos? Este de transparencia en corto está dedicado a jóvenes de 15 a 18 años y de 19 a 25 años. Son las dos grandes categorías. Ok. Y en esta categoría fueron jóvenes de 19 a 25 años. Esa es una compañera que se llama Abigail y otra compañera que por ahí tenemos que se apellida Torres. Fueron las dos participantes y ganaron el nivel nacional el tercer lugar. Y también precisamente de Baja California Sur, ¿no?, del municipio de Los Cabos, a lo que estoy viendo. Así es. ¿Dónde podemos consultar más información sobre estas dos convocatorias, el Premio Nacional de Contraloría Social y el concurso nacional de transparencia en corto? Sí, están las páginas de la Contraloría General, que es contraloría.bss.gov.mx. También se puede consultarle en la página de Facebook, que es Contraloría General BSS. Ok, para que la gente también pierda ese miedo a participar en este tipo de convocatorias que organizan los gobiernos para incentivar la participación ciudadana y sobre todo para continuar construyéndolo. Sí, así es. Es bien importante porque a veces no se animan y tienen muy buenos proyectos. Hay gente que de por vida han gestionado y saben cómo gestionar y saben cómo participar, saben cómo pedirle al gobierno, cómo exigirle, pero no se animan a juntar ese proyecto y presentarlo. Antes de despedirnos, ¿algo más que le gustaría añadir al público que nos está viendo y escuchando? Nos faltó bastante información de los concursos, pero la idea es que participen tanto jóvenes de 15 a 25 años como la sociedad en general. Son concursos que tienen también cierta premiación estatal. En el concurso, por ejemplo, de transparencia en corto, es de, en el primer lugar es 12 mil pesos, el segundo 10 mil y el tercero 8 mil pesos. En el premio nacional de contraloría social es de 15 mil, 10 mil y 8 mil pesos. Perfecto. Pues un buen incentivo para que podamos participar y formar parte de estas convocatorias. Entonces, el concurso nacional de transparencia en corto es para las juventudes totalmente. Ya no entramos nosotros, pero para el premio nacional de contraloría social, ese sí es más abierto, tanto de manera individual como para colectivos. Así es, cualquier persona que no sea servidor público puede participar. Bueno, por dos años que no haya estado en servicio público, sí podía participar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, director, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a la orden. Pues muchísimas gracias a David Torres Mendoza, director de control de obras de la Contraloría General del Estado, por acompañarnos. Y recuerda, puedes encontrar más información sobre estas dos diferentes convocatorias a través de las páginas oficiales de la Contraloría. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información.